Bueno, estamos ¿Y yo qué tengo? Hostia, yo tengo... Ah, joder, voy a configurar, entonces Yo creo que soy un sauber Yo soy un sauber Creo 5, 4... Oye, mucha limpieza, eh, chavales No me jodan Y yo salgo el sexto, o sea que... Qué tonto cristiano, con el bet Chemari primero, tío Hostia, tenéis un brasileño detrás ¿Qué veis esto? ¿Qué veis esto? Joder, aquí cómo sacuden, tío ¿Cómo es...? Dios Claro, bien que iba Tengo... Tengo que entrar a boxes, chavales Oigo Casi le meto a uno por detrás, yo que no sé qué Hostia Bueno, ya veréis la... Ya veréis la hostia que... ¿Pero esto qué? ¿Quién tiene...? ¿Pero quién es...? ¿Pero quién es...? ¿Pero quién es el que me ha dado por detrás, tronco? ¿Qué he volado por los aires? ¿Has sido tú, Cristiano? No, no, pero vamos a ver si lo estoy grabando Lo estoy grabando todo Lo estoy grabando todo Vais a flipar cuando pase el enlace Qué macarra... Qué macarra de verdad, tío Hostia Hay un tal Durba Que no hace más que cerrarme la puerta No sabe que no se puede hacer más de un cambio No sé quién me anda dando por detrás Joder Pues no lo sé ¿Cristiano va primero? Ah, sí, sí Sí, 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 que vas al primero Es que se van dando entre ellos, tío Venga, vamos a aguantar, chavales Vamos a aguantar Sí, sí, yo te curo Joder, esa fue mi bien Uf, uf Con la subidita de August El círmito es precioso Pero vosotros estáis pilotando Efectivamente, estáis pilotando viendo el paisaje Ya tengo a dos detrás ¿Eh? Unas cuantas Sí Ah, online no ¿Ca hay menos competición? Yo tenía uno que me... Yo tenía uno que me quería dar Y se ha quedado también Durba Y a mí también Yo también tenía que tener boxes Gracias Sí 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 Yo no sé ni el coche que llevo, tíos ¡Ay, ma! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Me acaban de dar No me lo puedo creer, tío La peña está mal de la olla Pero he volado por los aires, tíos Bueno, no Sí, porque la acabo de... Hay un tío que me está andando... Hay un tío que se está quedando en medio No sé qué le pasa La gente está mal de la olla El tío que se está quedando en medio Sí, es que me iba bloqueando el tío todo el rato hasta que le den por culo a Francisquito. Yo, ya veréis el vídeo, tío, el Francisquito porque lo han descalificado. Y a mí me van a descalificar ahora porque no entra a boxes. Lo vais a ver. Francisquito, Lugas, Samana... ¡Qué fracaso, eh! Sí, no. ¿Le vamos a continuar? Sí, no. Gracias.